bueno querida os rambiutics este es un vídeo introducción a una nueva lista de reproducción que voy a titular el camino del oro y el diamante porque porque voy a ir subiendo partidas en las cuales estoy intentando desbloquear los camuflajes de las armas en concreto el camuflaje de oro o sea desbloquear todos los camuflajes de las armas como vamos en este camino vamos un poco avanzados por eso este vídeo introducción entonces vamos a no lo que acá arriba dice platino sino al camuflaje en sí pero vamos vamos a los que tenemos que son los subfusiles como ven lo tengo un platino vamos a observar vale platino el platino te lo da cuando desbloqueas todas las armas del mismo tipo o sea en este caso todos los subfusiles desbloqueas el camuflaje oro con lo cual los subfusiles los tenemos todos desbloqueados a excepción de uno que vino relativamente nuevo el mx 9 vale no tenemos desbloqueado el oro pero lo dejaremos para lo último los tiradores bueno vamos a ver en el primero camuflaje platino quiere decir que todos los tiradores tienen el oro desbloqueado ahí está el sks platino ahora está no pero bueno podemos ver rápidamente vale vale la tenemos en platino o sea bueno en fin todos los tiradores y el mk2 exactamente lo mismo vale lo mismo sucede con los francotiradores los tenemos a todos bueno ahora no tengo ninguno puesto pero mira platino ahí está en platino vamos al armero camuflaje platino lo que quiere decir que todos los francotiradores tienen el camuflaje oro desbloqueado y pasa lo mismo que con los subfusiles a excepción de uno relativamente nuevo que es el ritec amr que lo usamos todo pero no desbloqueamos el camuflaje oro el camuflaje que tiene es el de el que daban los zombies pero no tenemos el oro vale nos faltan nos faltan por completar varios ok entonces con los subfusiles y los francos nos pasaría lo mismo y ahora vamos a lo que estamos no tenemos ni las ametralladoras ni los fusiles de asalto vale solo los tiradores francos y subfusiles y estamos en las escopetas en la car rm 12 o la karma 262 no 12 perdón señoras señores perdón perdón krm 262 o karma 262 como te guste creo que nos faltan solo tiros a larga distancia tenemos 12 y necesitamos 30 vale así que este vídeo termina acá ya expliqué bastante bien o creo que lo hizo bastante bien este cuando desbloqueamos la escopeta vamos a seguir por todas las escopetas iremos a las ametralladoras y por último a los de asalto que son los que más se usan y los más jugables pero bueno bienvenidos al camino del oro y el diamante